B-Business. Consulta rápida 260. Palabra clave. Balance. Sí, balance. Tus contenidos en redes sociales tienen que ser entretenidos, tienen que ser divertidos, pero también tienen que ser informativos. Tienes que ver la manera de estar balanceando todo esto. No siempre puedes ser divertido. Hay veces que pasan cosas simplemente en tu vida o algún tema que vas a tocar que no necesariamente sea el hi-hi-hi, el ja-ja-ja en el cual todo mundo se quiera reír. No necesariamente. Y también tienes que instruir a la gente con tus contenidos. Tienes que aprender a contar una historia. Tienes que ser mejor editando, etcétera, etcétera. Y lo que tienes que encontrar es ese balance perfecto para tu proyecto. Si encuentras el balance o si descubres el balance de algún otro proyecto, felicidades. Qué bueno. Tienes una idea, pero no puedes seguir ese balance de otro porque no es tu proyecto. Hacia dónde lo quieres llevar? Hasta dónde quieres exponerlo? Cuánto quieres desarrollarte? Cuánto tiempo quieres invertir? Todo eso tienes que encontrar el balance perfecto para tu proyecto. Sí, definitivamente por esa razón no hay una fórmula mágica porque no lo que le funciona a uno necesariamente le funciona a otro. Exacto. Tienes que encontrar cuál es la fórmula correcta para ti. Qué tan divertido, qué tan entretenido, qué tan informativo. Hay quienes se inclina mucho a que sea muy divertido. Demasiado. Demasiado. Y eso implica ciertas ventajas y ciertos retos. Hay quienes se enfocan demasiado informativo y se vuelve muy aburrido. Ahora, eso también tiene sus ventajas, pero también presenta sus retos. Entonces hay que buscar el balance correcto para ti, porque tampoco es que yo nunca he sido gracioso y ahora me pides que lo sea. O a la inversa. Yo nunca he sabido dar una clase. Exactamente. Bueno, poco a poco encuentre ese balance porque no es el mismo balance para todos. Así que ya lo sabes. Piensa en esto. ¿Cuál será mi balance? Ponte a buscarlo a partir de ahora. No lo encuentras en tres días. Por eso desde ahora. Suscríbete. Comparte. Dinos nuevos todos los días.